Y vamos a batirme ahí Sabat, 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 ya Se me va con la misma pasadera El señor Miguel Uy, ay Vamos a batirme ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica en las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica en las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres opciosa? ¿Qué eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres opciosa? ¿Qué eres chismosa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres opciosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jajarás, la lengua te morrerás Pero por chismosa nada tú sacarás Los pelos te jajarás, la lengua te morrerás Pero por chismosa, viajate vas a quedar ¡Vamos! 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 Las manos se jalarás, la lengua te molerás Pero por chismosa, nada cruzaderás Las manos se jalarás, la lengua te molerás Pero por chismosa, me canteu a saqueirá ¡Vamos! 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 ¡Casero!